que rollo perros aqui de nuevo cabazo rogelio este he subido unos videos ahi de usando un tonico spray barracuda de esta marca este y pues han dejado muy buenos resultados es lo que he estado mirando nomas que lo deje usar ya tiene como un mes porque fui a la barberia donde voy a cortarme el pelo lo corte y tambien me quitaron la barra y pues dije no ni pedo y pues dejé que me creciera otra vez pero ya no me eche se me había perdido ahi en mi cuarto y pues hasta apenas lo acabo de encontrar hace como tres dias y ya tambien estoy volviendo a usar estoy volviendo a usar perdon estoy volviendo a echar aqui de este lado aqui abajo pues la semana porque fue una semana que lo estuve usando este pues mire ahi unos resultados mas o menos ahi van y pues ahorita con estos tres dias apenas va ahi y va mas o menos con estos tres dias a ver que rollo y pues ahi lo voy a seguir usando le perdido un mes a ver que tal es el barracuda ahi por si lo quieren comprar no se esta barato 88 no pasa de los 100 pesos y pues si huele chido y aparte si va dejando ahi uno que otro que otro pelito este bien formado bien macizo bueno pues el que andamos era todo lo que quería decir ya 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 ya